Centenares de militantes hutíes se concentraron en la capital de Yemen, Sanaa, para demostrar su rechazo al establecimiento de un alto el fuego con las fuerzas que apoyan al presidente yemení Abdor Rabu Mansur Hadi. La protesta se realizó después de que Hadi anunciase a la ONU su disposición a respetar un alto el fuego de siete días mientras se llevan a cabo las negociaciones de paz en Ginebra. El anuncio no fue bien recibido por algunos hutíes que, como Hassan al-Wan, se niegan a respetar la tregua. Rechazamos cualquier tipo de tregua. ¿Qué ventajas puede suponer para nosotros después de que violaron nuestros derechos, mataron a nuestros niños, destruyeron nuestras instalaciones y campos, después de que destruyeron nuestro ejército? Nunca respetaremos esta tregua. Según anunció el enviado especial de la ONU para el Yemen, las negociaciones de paz para ese país se reanudarán el próximo día 15 de diciembre en Suiza. En la reunión, la ONU pretende acordar la implementación del alto el fuego, así como el acceso de la ayuda humanitaria y la retirada de las milicias y grupos armados de varias partes del país.